En la zona maya prevén 4.752 dosis de vacunas triple viral o CRP para niñas y niños contra el sarampión, rubiola y paratiditis, de las cuales 2.540 son para José María Morelos y 2.216 para Felipe Carrillo Puerto. En el caso de que lo que se requiera más, la Secretaría de Salud está dispuesta a entregar más. La directora del Hospital Integral, la doctora Clarita Inés Vázquez ya explicó que la primera dosis triple viral le corresponde a la infancia. Actualmente esta campaña de vacunación está enfocada a la prevención del sarampión, rubiola y paratiditis. Básicamente la cantidad que vamos a tener durante esta campaña es 2.540 dosis de esta vacuna en la que pues invitamos a los padres de familia a que revisen las cartillas de vacunación de todos los niños para que en cierta manera pues se pueda aplicar esta vacuna. Dijo que estarán aplicando las dosis en las instalaciones del Hospital Integral. Si el niño tiene un año debe recibir la primera dosis de la vacuna de rubiola, sarampión, y paratiditis. Y si el niño tiene de un año a seis meses de edad debe recibir la segunda dosis. Y niñas y niños que cumplan seis años en el 2024 deben de recibir su segunda dosis. Finalmente invitó a los padres de familia a revisar la cartilla de vacunación de sus niños y también de sus niñas para poder acudir a aplicarse la vacuna del CRP en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.